Música Música Maldigo el sol Que me llevo Tosurame Y mi pez Me pone el día Me hace bien Música Que tú me haces Recorrer Que los oídos Sin su amor En la noche Música 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 Tu amor el día me hacía bien De que tú me hagas el record De los oídos sin su amor De noche me hacía el dolor Y ella esclarece Una noche calma bien ciega La noche apaga mi rencor De que tú me haces record De que tú eres todo para mí De noche soñé nuestro hielo en Canadá De donde llega Yo te lo digo sin querer Es que te quedo a mi mesa en la noche De hacer lo aduevo de que tú me hagas el record Y yo te lo digo sin querer De hacer lo aduevo De hacer lo aduevo de hacer lo aduevo De hacer lo aduevo Que tú te vas Que te besabas Que tú te vas Que te besaba, que te parecía Que te besaba, que te parecía Que te besaba, que te parecía Que yo te parecía, que me deseaba Que ella la paba, yo, 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 esa mujer Que ella la besaba, que te besaba Y la salvada está pa' caír Que te besaba, que te besaba 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 Esa es la que te besaba Tocale a mi 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 que te besaba